Todos por conocerlo a él, y ya teníamos él, y a la charge de Gaetan, eso lo le damos mucho nosotros y tenemos que ver. Pero nosotros no creemos que él en una sola, en un ratito, en un discurso más o menos de 25 a... De unos 25 a 30 minutos ergué el discurso de él, que nos pueda convencer a todos en sus ideas. Entonces nos encontramos en Gaetan, nos dormimos, en Gaetanismo hasta la muerte, también los libéraux que los conservadores. Les Gaetanistas proclanent Gaetan como el candidato del pueblo, en disidencia del Partido Liberal, en un tumultuoso meeting en Zaren de Bogotá. Una iniciativa popular sin precedentes en Colombia. Lo que no fue lo que nosotros aprendimos de él, aprendimos porque él era mejor que el mejor del colegio más elevado, porque él le hablaba al pueblo. Él le hablaba, 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 él le hablaba. Él le hablaba, 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 él lo hablaba, él estaba en defensa del pueblo, el pueblo trabajador, el sistema trabajador. No hubo en favor de la democracia, no hubo en contra. C'était un movimiento que no era posible de arreglar. Désormais, él era el verdadero candidato del pueblo. En medio de todas estas tensións sociales, en 1947, las elecciones municipales. El pueblo ha hecho face a las elecciones de una historia colombiana que no se voló a repetir. Un hombre encabeza la lista de todos los municipios de Colombia y barra en las elecciones. Entonces, eso era imparable. La cosa no era evidente que se voló a esperar un año de las elecciones y Gaetan será considerado presidente de la República. Eso no te diga. La única forma de detenerlo fue la que se encontró. Era matar a ETA. No era posible. Un hombre apercebo el meurtrío en este lugar y trató de entrar a se proteger en el edificio de manera que da la espalda. Yo me sumé a la manifestación. Los primeros se han logrado pasar, pero luego la troupe nos en ha empañado. Y los coups de fuego se han comenzado. Los primeros se han logrado. Fue al centro del poder del gobierno, de la iglesia. Y a algunas casas donde se piensan que se encuentran los líderes del régimen de la iglesia. Los rebeles hacen parte de un grupo de choc dispuesto a morir en la lucha. Como los conductores abandonan sus camiones y encuentran la foule. La policía se juntan a los manifestantes que apoyan la resistencia de la vene de Gaetan. Y los dirigentes más fieles a las ideas de Gaetan. La policía, desde varios lugares de la iglesia, continúe de intentar organizar la presión de Gaetan. La policía, continúe de la iglesia, continúe de la iglesia, continúe de la iglesia, continúe de la iglesia. Entonces, eso es lo que pasa. Porque no porque no estaba la gente con deseos de tomarse de poder y hacer todo lo que va a ver. Y hacer todo lo posible para arrancar el sang y la vida de Gaetan. Nos habían organizado la guerrilla, mientras que los otros arruinaban. Nos restaban solo en Villarica, un núcleo chico, de apenas de una región, solo en una región. Y el resto estaba entregando, mientras que el resto de la iglesia se rendía. Nos han resistido a un año o algo así. Un año de resistencia. Sí, de resistencia. Entonces, de todas maneras, nos pudieron bloquear, nos pudieron sacar, como fuera al fin nos sacaron de la región. Y nos han quitado la región y nos partimos en la región. El 28 de diciembre de 1964, el gobierno lanzó una ataque militar contra el marco de Italia. Lo que amène a este grupo de autodéfense paisaje de Tolima a se constituir en forces armées révolutionnaires de Colombia. Los FARC que nos conocemos aún hoy. Il y había de la parte de los Estados Unidos un interés certain a la eliminación física de Gaetan por una razón. D'après la política extrema de los Estados Unidos, Gaetan era un comunista, un líder de gobierno. Uno no sabe si están clasificados porque realmente allí en estos documentos... Porque él comporta realmente algún elemento de clasificación sobre el asesinato... O bien porque hay otros elementos de información que pueden afectar las relaciones entre los Estados Unidos y sus aliados. Hay un libro, donde el título es El gobierno invisible, escrito por todos los ex agentes de la CIA. Ellos cuentan que el asesinato de Gaetan ha sido para ellos una primera. Es la primera vez que ellos han ejecutado este tipo de trabajo en el centro de la CIA. ¿Cómo expliquemos que la CIA refuse de clasificar la información cuando sabemos que el secreto de los archivos es de 25 años? ¡Gracias! ¡Gracias!